¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿De dónde se reportan? Vayan reportando eso rapidito, 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 chicos. Bueno, me encuentro aquí, claramente está. Gracias a todos por el apoyo, primeramente, que me han dado en todos los videos donde grabo mi voz. Gracias, de verdad, por verlo. Gracias por disfrutarlo, que es lo bueno también. Vengo acá para informarles de que ya está disponible nuestra aplicación Android, donde podrán ver todos los capítulos completos de Sin Seno Si Hay Paraíso. Quiere decir que ya no hay necesidad de que usted esté entrando a YouTube, sino directamente los capítulos desde que estén subidos le llegará una notificación de nuestra aplicación donde le dirá que ya está disponible tal capítulo. ¿Qué les parece, chicos? ¿Están contentos? ¿Están felices de que ya nuestra aplicación está disponible? ¿Cuánto van a descargar la aplicación? ¿Quiénes serán los primeros? Ahora mismo empiecen a comentarme y a decirme, la quiero, yo quiero la aplicación. Póngame, yo quiero la aplicación. Cada uno me ponga, quiero la aplicación. Vamos a ver, chicos, empiecen a hablar. Todo el mundo, todo el mundo, todo el que quiera la aplicación. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, chicos, hablando, hablando, hablando. Gracias, saludo para todo el mundo. Pero háblenme de la aplicación. ¿Le interesa la aplicación? Que ya tenemos disponible para todos ustedes. Les recuerdo que cuando vayan a descargarla en Google Play, que está en Google Play, prontamente estará en App Store de la aplicación iPron. Pero hasta ahora yo necesito que todo el mundo empiece a comentar quiénes quieren la aplicación. Porque para nosotros es importante saber si ustedes quieren, claro, la aplicación para que puedan ver Señora de Acero y Sinceros y Paraíso, claro, pero sin necesidad de estar, de estar, claro, entrando a YouTube, si, ah, que cuando lo van a subir, no, 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 usted está tranquilito, esperándolo ahí, la aplicación directamente le avisa a usted de que tiene que descargar la aplicación. La aplicación, bueno, si no tienes memoria, borra una aplicación que tú no uses y descarga nuestra aplicación porque te vas a disfrutar bastante. El nombre de la aplicación ya está en Google Play, subido y todo, pero ahorita mismo no le voy a dar el nombre de la aplicación porque aún no hemos grabado la promo, pero está ya disponible. Yo solamente quería saber si ustedes están contentos y felices de que, claro, va a haber una aplicación Android donde usted va a ver, claro, toda la producción. Y no solo eso, y no solo eso, que vamos a tener contenido de Televisa, Univisión y TV Azteca. Quiero decirle que estará disponible Pasión de Gavilanes, estará disponible todas las producciones que tengan que ver con novelas. Ahí vamos a tener un catálogo excelente de novelas. Así que también los invito, los invito a toditos más tarde. No puedo darle previo. Me voy a tapar la boca para que el director no me mate. ¿Cuándo para Story? Ya está en Google Play, claro, pero para iPhone, para iPod, discúlpenme, estará disponible prontamente. Eso hay que esperar un proceso de aceptación. Pero vamos a esperar, chicos. Es gratis. La aplicación es gratis, totalmente gratis. Los creadores fueron las personas de Blog Novelero, su dueño, y yo también fui uno de los que se encargó de desarrollar la aplicación. La aplicación tiene un elemento de que usted le puede cambiar el tema, poner un tema oscuro, un tema blanco. Puede comentar, puede entrar a nuestro Facebook. Está todo perfecto. Así que la aplicación está lindísima y buena. Vamos a ver, ahorita yo entro nuevamente y yo le voy a decir el nombre de la aplicación. Ustedes felicidades, gracias. De verdad, Alessandra. Yo le voy a dar el nombre más tarde a ustedes. Déjenme yo grabar los audios de la promoción para la aplicación. Más tarde se le dirá el nombre y todos ustedes yo sé que la van a descargar. Muchísimas gracias, chicos. Yo, yo muchísimas gracias. Yo me siento muy feliz y contento de que ustedes estén apoyándonos. Gracias, chicos. Saludos grandes. Nos vemos ahorita. Bye, bye.